No te pierdas hoy, el próximo episodio de Hekimoglu. Solo diré que alguien volvió a estropear algo. Si lo que dice es cierto, Khan no tomó medicamentos para la gota. Y él le dio un medicamento para la tos. Siempre me mantienes a rayar. Es por eso que te quiero acercar. No puedo volver, ya te lo dije. ¿Entonces es verdad que Zeynep volverá? ¿La señorita Zeynep volverá? Muso, no te entrometas. ¿Qué le prometiste? Un nuevo episodio de Hekimoglu. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!